6.50 minutos y vamos con otro gran invitado a esta hora en nuestro programa. Y es que se encuentra precisamente en Glasgow, está en Escocia, el Dr. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, a quien le damos los buenos días. Dr. Francisco, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ti, Mario Nicolás, es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues queremos pedirle que conversemos sobre el momento que está viviendo el petróleo en el mundo. Tenemos una tensión entre los Estados Unidos, sus exigencias a la OPEP, y entre medio de estas tensiones y de la, esto es un tema de oferta y demanda, de las existencias de petróleo que se van liberando poco a poco, vemos que va sufriendo el precio del petróleo, lo que impacta positivamente la industria colombiana. ¿Cómo se está preparando precisamente esa industria en nuestro país para poder aprovechar este buen momento que tiene el petróleo a nivel mundial? Dos cosas. Primero, es cierto que desde finales del año pasado los precios internacionales del petróleo han venido subiendo. Eso se debe a distintos factores. Uno tiene que ver con la estrechez de inventarios de petróleo de los Estados Unidos al concluir el año pasado, relacionado con... Lo segundo tiene que ver con el incremento acelerado de la reactivación económica a nivel mundial este año. Entonces hay un incremento en la demanda de energía y entre las distintas fuentes de energía pues está el petróleo y está el gas. Y esas son las principales explicaciones. Y lo otro que contribuye al incremento de los precios es la incertidumbre que hay respecto del futuro de los combustibles fósiles, dado que muchos le apuestan a que no tengan futuro, cuando la verdad es que pues incluso para una transición energética seria sensata se requieren los combustibles fósiles y eso pues también genera una gran especulación. Entonces eso ha contribuido a que se incrementen los costos. Ahora, lo que ocurre, y ya Mara usted lo estaba diciendo, es que hay países que quisieran que los precios fueran más bajos, está como en 84, 85 dólares el barril de rente en promedio. Y esto pues porque muchas economías dependen directamente del precio de los combustibles. Pero por otro lado, lo que vemos de parte de los países productores, especialmente de la OPEP, es que no hay un mayor interés en incrementar la oferta, la producción, porque también están buscando recuperar algunas de las pérdidas que tuvieron durante la pandemia cuando creó la producción y la demanda en más del 30%. Doctor Lloreda, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Aprovechando que usted está en Glasgow y ha estado pendiente de la cumbre patrocinada y liderada por las Naciones Unidas, ¿qué se ha dicho de la transición a fuentes de energía renovables? Acá en Colombia, ¿cómo vamos con ese proceso? Colombia va muy bien. Es más, creo que pocos países pueden mostrar los logros de Colombia porque la política que ha adoptado el gobierno es integral para reducción de gases de efecto invernadero. Cuando digo integral es que, por un lado, pues le están apuntando a diversificar aún más la matriz eléctrica del país. Nosotros tenemos una matriz eléctrica que es muy limpia porque el grueso eléctrico de la nuestra se genera con hidroeléctricas. La razón del gobierno y las que se han venido tomando es para que termine incrementando del 1% al 15% de generación no convencional. Entonces, ese es un primer pilar de esa política que creo que avanza muy bien. El segundo, pues tiene que ver con toda la apuesta en materia de reforestación y siembra de árboles. El gobierno aspira a llegar a 180 millones de árboles. Son muchos árboles que, sin duda, de lograrse, pues va a contribuir a volver a recoger o absorber parte del CO2 que está produciendo en el país. Y eso es un ejemplo a nivel internacional. Y el otro, pues sabemos que el gobierno ha buscado incentivar, impulsar en materia de movilidad, pues no solo en los vehículos eléctricos, sino también en el gas natural. Entonces, esa combinación de factores, acá lo que uno aprecia es que es muy bien visto, pero que Colombia, repito, es de los países que tiene para mostrar más que palabras, acciones y hechos. Entonces, creo que eso es muy bien visto y ha tenido buen recibo acá en Glasgow. Y le quiero preguntar, por último, porque sabemos que tiene un compromiso, doctor Lloreda, nos ha sorprendido las declaraciones de esta niña Greta Thunberg en contra de todos los mandatarios. ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cómo recibieron ustedes los presentes en el evento estas declaraciones de esta ambientalista y de una cantidad de activistas que han ido allá furiosos a exigirle, entre otras cosas, al presidente Iván Duque, que tiene que presentar ya con mensaje de urgencia el acuerdo de Escazú para que sea tramitado en el Congreso de la República? De verdad que uno no entiende cómo estos personajes van a exigir al presidente Duque que apruebe Escazú cuando el tema es del Congreso de la República y ustedes, los gremios, han advertido de los graves problemas a la estabilidad jurídica y al desarrollo minero energético del país que tendría el hecho de aprobar Escazú. Creo que debemos diferenciar. Lo uno pues es la preocupación válida de que creo que tenemos todos los habitantes de este planeta para lograr contener el cambio climático. Con eso creo que todos estamos y debemos estar de acuerdo. Está aún por verse cuáles van a ser las conclusiones y los resultados de esta COP26. Pareciera que se van a dar avances importantes en materia de compromisos forestales, de siembra de árboles, de reforestación. Por otro lado, pues he escuchado que se aspira a mantener la meta de un incremento máximo de 1.5 grados en la temperatura en las próximas décadas. Por otro lado, acá hay una gran discusión sobre cómo lograr avanzar en distintos países hacia la carbononeutralidad. Todo eso es muy importante y aguardemos a ver cómo concluyen esas discusiones y negociaciones. Ahora, lo otro pues, bienvenida también, por supuesto, todo el activismo que hay, pero ese activismo tengo a veces la impresión que tiene más un propósito mediático y que no necesariamente aporta a la discusión. Y cuando digo que no necesariamente aporta a la discusión es por lo siguiente, y es porque el cambio climático es real, pero ese cambio climático para que logre ser efectivo necesita darse con mucha responsabilidad y con muchísimo realismo. Cuando lo digo responsabilidad, es que es responsabilidad principalmente de los países en desarrollo. Los países en desarrollo son hoy día los que más contribuyen con CO2, son gases de efecto invernadero, y uno esperaría realmente que el discurso y la voluntad se traduzcan en recursos y financiación para que los países en vía de desarrollo puedan avanzar con mayor celeridad en esos procesos de diversificación energética. Si no, entonces va a ser muy difícil que ocurra. Y cuando digo responsabilidad, también es de parte, sí, de los países en vía de desarrollo, que Colombia están haciendo la tarea, están haciendo bien la tarea, pero que tienen que tener presente cuáles son las características del país, cuáles son las necesidades del país. Y mientras nosotros también tengamos tantos colombianos en pobreza energética, pues no podemos dar saltos al vacío, sino que debemos avanzar con mucha, con inteligencia en este proceso de diversificación energética. Y, Demar, y cuando digo realismo es lo siguiente, es que debemos entender que el enemigo no son los fósiles, no son los combustibles fósiles. El enemigo son los gases de efecto invernadero independiente de donde provengan, y entre ellos pues sí está el CO2. Pero si uno no tiene eso claro, entonces se confunde en la estrategia. Y se confunde en la estrategia porque necesitamos del gas natural, que es un combustible fósil, que es un combustible que es limpio, no solo para darle respaldo y confiabilidad al sistema eléctrico en Colombia y en el mundo entero, sino que también necesitamos del petróleo y lo vamos a necesitar muchos años, porque es la base de toda la industria petroquímica. No tenemos en este momento un sustituto claro y de un valor asequible, por ejemplo, para el plástico. Entonces debemos ser muy realistas en esto. Y si nosotros no somos, no hay una gran corresponsabilidad a que le corresponde. Y no hay también un gran realismo, pues lo cierto es que terminaríamos en una transición idealista y llena de frustraciones. Entonces, repito, lo primero, creo que el trabajo y el esfuerzo de Colombia ha sido muy bien recibido acá en Blasgo, en la cumbre climática. Lo segundo es que debemos diferenciar lo que son los aportes de fondos sustanciales a la discusión y lo que son un show mediático. Lo tercero, para que esto sea efectivo, se requiere mucha responsabilidad de cada uno de los actores y especialmente los países en vía de desarrollo y también de mucho realismo. Entonces, y esto para indicarle además, pues que el gobierno ha presentado nuevamente a consideración del Congreso el proyecto de ley para ratificar el Tratado de Escazú. La posición nuestra desde la ACP y de todos los gremios y del Consejo General ha sido clara y es que Colombia no solo no necesita de ese acuerdo, sino que ese acuerdo que no admite reservas es un acuerdo que es altamente inconveniente para Colombia, tal como está redactado. De la producción, precisamente, para poder darle claridad a un acuerdo que es tan prejudicial para la soberanía nacional y también para la estabilidad jurídica de los inversionistas extranjeros. Doctor Francisco Lloreda, le deseamos muchos éxitos. Lo dejamos para que siga usted en sus actividades allá en Blasgo. Muchas gracias. Muy amables a ustedes y les mando un saludo afectuoso y a todos los oyentes. Que tengan un feliz día. Siete de la mañana en punto. Estábamos conversando con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, sobre los precios del petróleo, la presión que ejerce Estados Unidos en la OPEP y el buen momento que puede tener Colombia respecto de los precios ahora mismo. Cuando estamos en una producción de petróleo diaria de más de 700 mil barriles de petróleo, pero que pudieran ser mucho más jalonados precisamente por el interés y el buen momento que tiene el precio que aparentemente va al alza por estos días. Avanzamos, escuchan ustedes la obra de la verdad.